hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Juan de Patria y los que no me conozcan estaba aburrido estaba hablando con un poco un lacho un saludo y bueno estaba aburrido digo voy a grabar que ahora es el momento de grabar y esto es lo que voy a grabar a rayo McQueen pero yo me lo compré por ahí en el 2005 tiene el teclado aquí puede hablar velocidad yo soy la velocidad y en 2005 me ha comprado para esos tiempos todos mis amigos me tenían envidia por este juguete porque ellos no tenían envidia a todos y aquí dicen un par de frases frase favorita es un ganador 41 perdedores me mediendo a los perdedores la copa pistón es mía deberías llamarte trueno porque el trueno siempre va detrás del rayo un ganador 41 perdedores y bueno vamos a ver vamos a ver supuestamente ahora debería dar aquí porque vamos a ver este programa para eso hacia adelante y a la derecha marcha atrás y a la izquierda hacia adelante y a la derecha marcha atrás y a la izquierda hacia adelante hacia adelante al loro vas a ver soy más rápido que una bala un ganador 41 perdedores ya está pulso en marcha jolín a ver voy a ver si funciona velocidad yo soy la velocidad me mediendo a los perdedores deberías llamarte trueno porque el trueno siempre va detrás del rayo un ganador 41 perdedores marcha atrás y a la izquierda marcha atrás hacia adelante hacia adelante hacia adelante y a la izquierda marcha atrás y a la derecha marcha atrás y a la izquierda vamos a menear los guardabarros en marcha success e dizendo oh no estoy sin azofa ya no se va lo que hace si le doy aquí au en la cara no Se va atrás Otra vez no Yo estoy hecho para correr No para frenar Está guay la verdad Ya hay un atimo sin usarlo Atento Hacia adelante Hacia adelante Allá voy Y bueno Eso Eso era Esto se hizo en 2005 2006 Y para su edad Para su tiempo Esto era una burrada Esto era una burrada Esto si lo compraba Esto alucinaba Solo comerlo ya alucinaba Y bueno eso Mi amigo me tenía mucha envidia Por este juguete Está diciendo Que cabrón de Fran Tiene el juguete más chulo del mundo En realidad Y bueno ¿Quieres hacer una despedida o qué? Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Venga Una carrerita Y marcha atrás Marcha atrás Venga Y salgo Y bueno Eso fue todo Chao Adiós Adiós Despídete Rayo Chau 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 Chau